Las cámaras de seguridad instaladas en un edificio captaron una acción de la vida. Conozca dónde y cómo un ladrón le robó a una persona aparentemente ebria que estaba postrada en una vereda. Una mujer embarazada dio a luz en la calle cerca de una entidad bancaria. Entérese en qué ciudad sucedió y quiénes le ayudaron en el parto. Ella y su bebé fueron trasladadas hacia un hospital donde recibieron atención o fortuna. Habitantes denuncian el pésimo estado de una de las vías de ingreso a su sector. Añaden que en ocasiones esto genera malestar a los conductores y peatones. Estaremos en vivo junto a la comunidad desde el lugar de los hechos. Barrios del Cantón Milagro en la provincia del Guayas continúan inundados tras las fuertes e intensas lluvias del fin de semana pasado. Descubra cuál es la situación que atraviesan y que les causa mucha preocupación. Conozca una inusual carrera de ciclismo que se llevó a cabo por el Día Internacional de la Mujer. Los habitantes de una localidad vistieron sus tradicionales polleras o faldas en el curioso evento denominado La Bicicleteada de Mamachas. Hola a los televidentes, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la noticia en la comunidad, Rosalina. ¿Qué tal amigos televidentes? Tenemos ya lista la información desde exteriores también. Así es, 100 personas fueron detenidas por la policía tras perpetrar varios actos ilícitos. En dos de los casos los sujetos utilizaban motocicletas para huir luego de asaltar a sus víctimas. Con el guante encima, así terminaron estos cuatro sujetos que la tarde de este martes asaltaron con pistola en mano a dos mujeres mientras compraban en una panadería ubicada en las Orquídeas, norte de Guayaquil. Yo les pedía por favor que no me robaran, pero ellos me insultaron y me arrancaron el teléfono. Por dos veces me pusieron el arma en la cabeza y después luego en el cuello. Uno andaba en moto y el otro tenía el arma, que fue con la que nos apuntó y nos quitó el celular. Los sujetos se movilizaban en una motocicleta y un automóvil. Ellos fueron capturados a pocas cuadras luego de cometer su fechoría. Una persona que se encontraba y que pudo observar los hechos llamó rápidamente a la 111. La policía en ese momento intervino en forma inmediata y logró la detención de dos personas que iban en la moto y dos en el vehículo. De manera que hay cuatro personas en este momento aprendidos, los mismos que están a la espera de la audiencia de calificación de flagrancias y medidas cautelares. A quien también se le acabó el recreo fue a este otro malhechor, que a punta de revólver, despojó de sus pertenencias a dos hombres que esperaban el arreglo de un neumático fuera de una vulcanizadora ubicada en la 29 y la Jota. El populacho se encontraba en el momento en lo que nosotros llevamos, el populacho se estaba acercando. Ya lo que él vio que nosotros nos acercamos nos puso resistencia. Simplemente procedimos a detenerlo y nos puso resistencia. Más al sur del puerto principal, en la cooperativa Mariuxi Febrez Cordero, estos otros dos tipos, uno de ellos menor de edad, fueron capturados con 20 sobres con cocaína en su poder. Se presume que ellos eran microtraficantes. Nos percatamos del cruce de manos, entonces procedimos a la aprehensión y aislamiento del menor, en donde al momento de someter las pruebas correspondientes, llegó positivo para cocaína de los sobres encontrados a los sujetos antes mencionados. Luego de las respectivas audiencias, los siete malandrines pasarían algún tiempo tras las rejas, dándoles así un respiro a los habitantes de las zonas en las que ellos cometían sus atracos, informó Ítalo Ruiz. Muy bien, salimos de esto. Vamos con Enrique Muñoz, quien está listo para más información. Adelante, Enrique, buenos días. Buenos días, Enrique, adelante. Buenos días, hola Roselena, Hugo, amigos televidentes. Estoy acá desde la terminal Río Daule de la Metrovía, del sistema de transporte masivo de Guayaquil, que se ubica junto a la terminal terrestre. ¿Qué pasa? En esta semana ya se presentó esta campaña No Me Toques, que busca que las personas, por un lado, eviten, hagan conciencia, de que no deben de permitir cualquier tipo de abuso o acoso sexual dentro de las unidades o en las estaciones. Para ubicarnos un poquito, voy a moverme acá. No hay problema, no hay problema, estamos acá en vivo. Miren, acá se hundan los afiches que poco a poco se van a ir socializando, en las unidades, en las paradas y también acá en las terminales. Miren, este logotipo, que no te toque, dice el mensaje. Y si fuera tu hija, tu sobrina, tu hermana, ¿cómo quisieras que los demás actúen? Si te toca vivir o ver, o ves esta situación en la Metrovía, informa al chofer que alertará a la policía en la ciudad. Lo que se busca es evitar a esta gente morbosa, que de pronto pueda cometer actos impúdicos, un tipo de abuso también sexual, contra el pudor de las personas, mujeres, niños, adolescentes, personas con discapacidad en las unidades. El protocolo es que inmediatamente el que tiene conocimiento el chofer, se le avisa a la Policía Nacional mediante el sistema EQ911 y luego, obviamente ya cuando el bus vaya hacia la siguiente estación, ya esté la policía para que se lleve al detenido y asimismo se presente la denuncia, que es lo importante y lo necesario. Porque de lo contrario, simplemente queda en el aire. Aparte estamos viendo que este problema sí lo tiene también la Metrovía. Aparte la campaña, miren, hay gente que hace cola y otra gente que no y que sabidamente se meten sin hacer cola. Buenos días señora, ¿por qué no hizo cola? Lo que ocurre, eso sí, debería haber otra campaña. Creo que hay que hacer campaña absolutamente para todo, pero esto sí debería, me atrevo ya a decir, que eso hace falta un control aquí minucioso en las terminales. En las terminales, en las unidades, en las separadas también. Por ejemplo, hay personas que aquí hacen la cola, como es debido, sin embargo, aquí junto al vehículo no hay ningún personal de seguridad que evite que alguna persona se mete sabidamente, criollamente, zapamente, atentando contra el espacio de los demás. Señora, buenos días. ¿Usted ha presenciado algún tipo de ataque morboso de algún sujeto? ¿La han rozado usted en una de las unidades? No, yo por lo mismo sé esperar para ir sentada mejor, porque la otra vez me tocó que me voy al último, iba un chico que se venía triqueando. Me sentí incómoda. Lo que hice fue que ya llegué a mi parada para poderme bajar, porque era demasiado... Venía cada rato con un tubito, un polvito... ¿Consumiendo droga así, a plena luz? Sí, emocionada. Sí, y a veces no saben respetar tampoco a las personas con discapacidad. O personas... Bueno, les indico, mi esposo es discapacitado, él usa muletas y a lo que él sale le ponen el pez y se va de cabeza. Anda con mis dos hijos. ¿No hay una seguridad dentro de los buses? No, a él lo patean, lo empujan, entonces yo evito que no salgan. A veces sabe estar un guardia aquí organizando aquí la fila, porque vienen... Estamos haciendo cola y vienen personas que ya vienen corriendo, van que empujan y nos van empujando a todos. O sea, no vale de que... Veo que ustedes hacen cola. Vengo yo, por ejemplo, de este lado y me meto. Así nomás. Ahí van empujando, pues. Entonces, a veces sí sabe estar un guardia aquí. Entonces, los que vienen al último es que primero hacen que entren los que están haciendo cola y ahí los hacen pasar a ellos. Solamente a las personas que se la dejan aquí adelante es cuando son discapacitados, tercera edad o mujeres embarazadas. Claro, perfecto. Muchísimas gracias. Opinión de una usuaria. Otro usuario, señor. Buenos días. Oiga, ¿usted ha presenciado algún tipo de acto de estos morbosos, de atentado contra el pudor de alguna dama? ¿Lo ha visto? No, no. Yo no he visto nada. Yo voy sentado, por aquí hago la cola tranquila y voy sentado. No sé. Bueno, y no solamente a las damas, a los hombres también los empujan, los tocan. ¿No le ha pasado eso a usted? No. Afortunadamente. Y en cuanto al orden así para entrar, usted está haciendo cola, pero sin embargo. Bueno, sí, a veces hay desorden. Pero yo veo que hacen la otra cola los señores de la tercera edad. Es lo que hacen la otra cola. No sé. Ah, listo. Muchísimas gracias. Eso es lo que ocurre. Son usuarios del sistema de transporte masivo de la Metrovían, donde, por ejemplo, estamos en la Río Daule, una de las más grandes de Guayaquil. Asimismo, como las paradas también, también hay donde suceden este tipo de hechos. Esta campaña fue nación de la iniciativa de alumnos, estudiantes de la SPOL, que lo socializó con varios colectivos sociales, si cabe la redundancia, para poder poner freno a esta situación. Trajeron la iniciativa a la Fundación Metrovía, que abrió las puertas y comenzó este trabajo, más o menos desde el año pasado. Se ha capacitado a unas 850 personas, entre conductores, choferes y personal, del sistema de transporte masivo. Es así que, Hugo y Rosa Elena, este trabajo se lo plantea a largo plazo. Se tiene muy claro de que esto no va a ser de un mes, ni dos meses, ni seis meses. Si no, la primera etapa de evaluación será hasta el mes de diciembre. Porque lo que se quiere es que la gente reaccione, recapacite y no lo permita, este tipo de hechos. Pero yo acoto, Hugo y Roselina, de que sí hace falta otro tipo de control. Desafortunadamente, aquí, por ejemplo, en el momento de ingresar y dentro de las unidades, porque, que me disculpen la comparación, pero a veces parece ganado la gente tratando de ingresar a las unidades y respetando a adultos, adultos mayores, a niños, a adolescentes y a personas con discapacidad. Lo acabamos de ver. Así que creo que hay que articularse esta campaña con otros factores para evitar este tipo de abusos o acosos en las unidades y en las estaciones. Otros factores de control que, concomitantemente con lo que se está haciendo, prácticamente apoyen, ¿no? Apuntalen más la campaña. Claro. Que además debería ser extendida a todo el sistema de transportación pública. Por supuesto, porque este tipo de cosas suceden en todo tipo de transporte. Más todavía en las otras unidades. Ahora, la cuestión es también... Sí. Cultura de las personas. Pero, lamentablemente, y hay que reconocerlo, de eso es lo que más carecemos. Lamentablemente. Lo estamos viendo a diario. Enrique ha sido testigo por decenas de veces de lo que pasa con los pasos elevados, que quepa la redundancia de paso con paso, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Cultura. Así es. ¿Qué pasa al conducir vehículos? Cultura. No nos gusta respetar los pares, nos caen mal. La luz roja nos caen mal. Las líneas cebras nos caen mal. Es decir, todo lo que es contra la ley parece que es lo que más nos agrada. Hacer fila, hacer cola, ordenadamente, es caen mal. Peor, pues, Enrique, eso tú escuchas normalmente. Claro, no son todas las personas. Y que la excusa sea apurada. Pero normalmente, ¿qué escuchas tú? Los giles hacen cola. Exacto. Yo estoy apurado. Estoy apurado, qué pena. Tengo que ir al trabajo. Tengo que ir a tal parte. ¿Qué pasa con los controles de la policía? La policía se esfuerza por darnos seguridad. Le hacen un control y te pones bravo porque dice que llegas tarde al trabajo. No, espera acá. Y cuando sucede algo... Ese grupito lo dice es con la policía. Exacto. Mira, ahí está. Pero sin embargo ya se están acomodando. Claro, claro. Y entonces cuando sucede algo, el primer grito es, ¿y qué hace la policía? Exacto. Entonces somos buenos para quejarnos. Claro. Pero no para actuar cuando lo tenemos que hacer. Me preocupa que árbol que nace torcido, nada lo endereza. Ese árbol que nace torcido... Bueno, pero con una sanción fuerte. No se le mire el diente. Así lo es. Con una sanción fuerte. Lo cierto. Enrique, árbol que crece torcido, no se le mire el diente. ¿O no? No, así lo es. A caballo regalado, jamás su tronco endereza. Parece el chapulín colorado. Sí, yo iba a decir lo mismo. Álbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Pero se puede enderezar, ya sabes cómo, ¿eh? Con la sanción, pues. Exacto. Por aquí. Así es. El golpe por aquí. Y ese caso en particular de la campaña, que no te toque detención a los abusivos. Que sea con detención, que sea con multa. Alguien me decía... Pero se requiere la denuncia. Eso sí. La denuncia respectiva. Ah, claro, por supuesto que sí. Tienen que acompañar. Si no hay denuncia, no puede haber nada. Esa es la principal parte. La denuncia. Porque si no hay denuncia, no hay nada. Es como que no haya sucedido nada. O sea, en ese momento la policía actúa, tienen que acompañarlo a la fiscalía y tienen que poner la denuncia. Si no, es lo mismo que nada. Pero también hay parte, Roselena, Enrique, amigos televidentes, de la señora, o señorita, que dice... ¿Sabes que yo no tengo tiempo? Tengo que irme a la casa. Tengo que irme al trabajo. Estoy apurado. Y ahí queda en nada, pues. Y entonces, el individuo que ha cometido el acto inmoral, el acoso, queda muerto de la ruiza. Y lo hace mañana y lo vuelve a hacer cada día. Volveremos a conversar también contigo, Enrique, más adelante para detallar más esta información. Vamos a otro tema. Buenos días. Buenos días. Media tonelada de droga fue incautada y 20 sospechosos quedaron detenidos, entre ellos tres miembros de la Armada Nacional en servicio activo. El viceministro del Interior, Diego Fuentes, informó que los operativos se ejecutaron en los cuerpos de las provincias de Guayas y la provincia del Oro. Fue un trabajo de inteligencia que derivó en la desarticulación de siete bandas que se dedicaban al tráfico internacional de sustancias estupefacientes. El viceministro del Interior detalló el modus operandi. Y básicamente lo que permite es la incautación de 150.3 kilos de cocaína. Esta droga venía de Colombia, es una droga que provenía de Colombia y que se pretendía por parte de esta organización criminal sacarla desde Daular, en Chongong, justamente a Centroamérica a través de vía marítima. Paralelamente incautaron cinco toneladas de precursores químicos. Las operaciones se configuraban en pasos fronterizos informales. Específicamente el cantón Guaquillas, en la provincia del Oro, existía un centro de acopio, presumiblemente de estas sustancias sujetas a fiscalización. Habría salido de Perú con destino a Colombia y el sitio de tránsito era el Ecuador. Veinte personas fueron detenidas, entre ellas, tres marinos en servicio activo. Sabiendo de que posiblemente estaban trayendo algún tipo de alcaloide desde la provincia de Esmeraldas y llegaron hasta Caguayaquil, en donde tomaron contacto justamente con esta persona civil, aquí en el momento que hacían la entrega del alcaloide, pues se les hizo la intervención inmediata. Según las autoridades, el trabajo es de largo aliento y desvirtúa. El informe del Departamento de Estado Norteamericano, informó Jorge Escobar. Y en el sur de Quito, agentes de la unidad antidelincuencial capturaron en delito flagrante a cuatro presuntos delincuentes que serían parte de una banda dedicada al robo de locales comerciales y personas. Veamos el resultado de ese operativo. Le seguían los pasos y en esta vez se les acabó la buena racha. Audazmente sometieron al dueño de una tienda ubicada en la avenida Mariscal Sucre y José Mendoza con arma en mano. Le amenazaron para que abra las seguridades e ingresaron en el interior lamarrado y procedieron a buscar en los cajones. Le abro yo y le digo, ¿qué pasa? Y ahí me dice, quieto, quieto, colaboro y me saco la pistola. Y ahí me arrastraron de ahí a acá. Dos hacían las veces de campaneros y la otra pareja subió al segundo piso y se apoderó de joyas y dinero en efectivo y todos salieron. El robo duró cerca de cinco minutos. Al dueño de la tienda no le quedó otra alternativa que colaborar. Su salud estaba en riesgo. Se recupera. Y una operación al corazón. En la huida pararon un taxi y bajo amenazas obligaron al chofer a meterse por una calle secundaria donde agentes de la unidad de inteligencia antidelincuencial les bloquearon el paso. Hasta ahí llegaron. Utilizando la fuerza le someten al señor taxista para que le saque del lugar. Esta vez no lograron fugar. Fueron capturados a pocos metros de la tienda donde asaltaron. Son cuatro los detenidos, entre colombianos y ecuatorianos. La especialidad roba mano armada de los seguimientos operaban a lo largo del distrito metropolitano de Quito. Buscando a personas que saquen altas cantidades de dinero de los bancos y sorprendiendo a propietarios de locales comerciales. Utilizaron armas de fuego y armas cortocunzantes para someterles y proceder a sustraerse sus bienes, sus enseres, joyas, dinero. Así la UIAF festejó seis años de creación golpeando al crimen organizado y poniendo tras las rejas a quienes buscan beneficiarse del sacrificio ajeno. En poder de los detenidos encontraron un revólver y dos cuchillos, además de teléfonos celulares, joyas y dinero. Ellos en el sector sur se dedicaban al robo de locales comerciales y robo de domicilios y en el sector norte a Zacapintas. Esta vez el golpe delincuencial se convirtió en la evidencia para que los cuatro pasen alejados de las calles y bajo sombra por un buen tiempo. En Quito informó Iván Casamen. Cámaras de seguridad instaladas en un edificio captaron a una acción delictiva. Conozca el accionar de estos presuntos delincuentes contra una persona que aparentemente se encontraba en estado de ebriedad dormido en plena calle. Una mujer embarazada dio a luz en la calle cerca de una entidad bancaria. Entérese en qué ciudad sucedió y quiénes le ayudaron en el parto. Ella y su bebé fueron trasladadas hacia un hospital donde recibieron atención oportuna. Todos tenemos cicatrices imposibles de borrar. Estaba ya embarazada y él me pegó. Él me decía que yo no valía la pena. Pero ¿qué nos hacen más fuertes? No lo voy a perdonar y que todo el peso de la ley quede hacia él. Conocerás historias impactantes pero reales. Que mis tres hijos vieron con que me estaban matando. A la primera señal de maltrato poner punto final. Cicatrices, historias que marcan. De boca de quienes las vivieron personalmente. Martes y jueves en la noticia en la comunidad. Ocho horas veinte. RTS más cerca. Las cámaras de seguridad instaladas en un edificio captaron una acción delictiva. Conozca dónde y cómo un ladrón le robó a una persona aparentemente ebria que estaba dormida en una vereda. Una mujer embarazada dio a luz en la calle cerca de una entidad bancaria. Entérese en qué ciudad sucedió y quiénes le ayudaron en el parto. Ella y su bebé fueron trasladadas hacia un hospital donde recibieron atención oportuna. Amigos televidentes, en nuestro set de entrevistas, el señor Coronel Víctor Arauz, Director General Nacional de la DINACET. Coronel, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista y conversar con nosotros. Coronel, ¿desde cuándo se formó, se fundó, se hizo la DINACET? En julio del año 2013, nace con un pedido que realiza el Consejo de Generales de la Policía Nacional que eleva conocimientos y criterios del señor Ministro del Interior, quien acepta esa solicitud y mediante acuerdo ministerial de julio del 2013, nace oficialmente la DINACET. ¿Con el fin de atender los casos más violentos de muerte? La intención justamente de esta gran dirección es atender la investigación de delitos contra la vida, estamos hablando de homicidios y asesinatos. Estamos hablando de homicidios, estamos hablando de homicidios violentos, estamos hablando de extorsión, estamos hablando también de secuestros. Si me permite, todo lo que tiene que ver, repito vos ya, la DINACET es una gran dirección que tiene bajo su mando la Unidad Nacional de Muertes Violentas que investiga, como su nombre le indica, todo lo referente a muertes dolosas. Estamos hablando de homicidios, asesinatos, dentro de eso los homicidios. Una gran unidad que se encarga de la investigación de las personas desaparecidas y otra gran unidad que se dedica a la investigación de delitos sobre secuestro y extorsión. Son los que conforman, digamos. Los que conforman la DINACET, así es. Presidente, yo tengo 30 años ejerciendo la profesión y antes no escuchaba esto de estadísticas y ahora se habla mucho de estadísticas. Ahora con la DINACET, por ejemplo, de casos resueltos. ¿Cuál es el porcentaje de casos resueltos? Por ejemplo, se habla de entre 1 y 7 días los casos de muerte violenta. Bueno, si me permite en primer lugar. Ahora, una política de Estado justamente fue este tema de la reducción de la tasa de homicidios en lo que respecta a muertes violentas. Estamos hablando que desde el año 2010 ha habido una reducción considerable. Estamos hablando de que en el año 2010 había un... La tasa indicaba un 17.4 por cada 100.000 habitantes y al año pasado, el año 2015, que cerramos las estadísticas, cerramos con el 6.41 que fue la meta que se propuso. Entonces, repito, esto es una política de Estado liderada por el Ministerio del Interior y por mi comandante general en reducir este tipo de delitos que causan conmoción y las estadísticas ratifican que la creación de esta dirección está causando el efecto por el cual fue creada. ¿Y en cuanto al tiempo de resolución, coronel? En el año 2015, que son las estadísticas, las últimas estadísticas que le podemos poner a consideración suya, estamos hablando de que tenemos cerca de 300 casos de los 650 resueltos el año pasado que sobrepasa el 60% de resolución, que fueron resueltos dentro de las primeras 24 horas y 110 casos aproximadamente entre 24 y 7 días. Este es un tema que dentro de DINASET no nos llama la atención porque en base a la preparación que hemos tenido, en base a la experiencia que hemos obtenido, pues se ha convertido en una fortaleza por parte de esta dirección la resolución de casos en flagrancia. Usted que es el director nacional, ¿cuáles son las zonas y las subzonas más en más frecuencia se presentan? Ya, en este caso, las zonas que aportan con mayor número de eventos referente a muertes violentas particularmente, estamos hablando del Distrito Metropolitano de Guayaquil, la zona 5, que es toda la provincia del Guayas, estamos hablando Manaví, Los Ríos y Esmeraldas, ¿sí? Y paralelamente... Son las más fuertes. Pues más fuertes y paralelamente también... Las que mayor trabajo... Exactamente. Y paralelamente también el Distrito Metropolitano de Quito también genera un aporte importante en lo que respecta a investigación de muertes violentas. En lo que tiene que ver al femicidio que fue implementado en el COIPOR, ¿cómo está la situación de los casos que se le han presentado? Bueno, este delito fue tipificado recién en el 2014, con alguna reforma en el 2015, recuerdo, y es un tema que está, como usted ya lo dijo, pues tratado dentro de las muertes violentas dolosas y también pues dentro del trabajo que se ha realizado dentro del área preventiva como también dentro de la labor social que tienen algunas entidades del Estado, se ha logrado también reducir considerablemente. Estamos hablando que hay una reducción de aproximadamente el 40% de femicidios desde el 2014 al 2015 y a lo que va a la fecha. ¿Y cuáles han sido los resultados de la resolución de los casos? Bueno, casi un 90% la resolución de los femicidios. ¿Un 90%? Un 90%, estamos, porque esto obviamente pues siempre el victimario en este caso o el presunto autor tiene una vinculación directa con la víctima, ya sea por ser su cónyuge, su pareja sentimental o su conviviente. Por experiencia siempre la policía busca primero dentro del entorno familiar, ¿no? Bueno, este... O sea, la investigación determina eso. De acuerdo, es en base a la experiencia, ¿no? Bueno, toda investigación es diferente, ¿no? Pero estamos nosotros completamente, ya entendemos que cada caso podría tener ya un perfil determinado. Entonces, en base al perfil de cada uno de los eventos, nosotros dirigimos la investigación. Y repito, y eso es lo que nos ha dado la eficacia de la investigación que nosotros podemos realizar, llamamos en caliente, durante las 24 horas en flagrancia, que nos ha dado la efectividad que estadísticamente podemos sostener. Voy a aprovechar que hablamos de experiencia, ¿cuántos años tiene usted en la policía? 30 años en la institución. ¿30 años en la institución? ¿Cuántos de ellos dedicados a la investigación? Un tiempo importante dentro del área de inteligencia, y los últimos dos años y medio dedicados a la investigación, pertenecientes a la dirección. ¿Directamente como director de la investigación? Como director he estudiado los últimos siete meses, pero un tiempo atrás, como jefe que nos conocimos en algún momento, por los eventos que se dieron aquí como jefe de la zona 8 que en Guayana. ¿Trabajando en inteligencia más de la mitad de su carrera? Un tiempo considerable. Hay mucha experiencia, y si hablar de experiencia, realmente como en su carrera policial. Se conoce del trabajo. ¿En lo que tenemos que ver con el protocolo de búsquedas para localizar, por ejemplo, en los casos de secuestro, por lo menos? Bueno, hay un protocolo de secuestro, ¿me está hablando? Sí, de secuestro, ya hablamos de secuestro. Particularmente este es un delito que está manejado por ya una unidad reconocida, ampliamente reconocida, con 20 años de prestigio, en este caso hablamos de la UNASE. Ahí existen protocolos establecidos, en donde se recibe primero la denuncia, en este caso de las víctimas, y ahí se le va dando el tratamiento. En primer lugar puede ser una extorsión, posterior se puede convertir ya prácticamente en un plazo, en un secuestro, y tenemos, repito, una unidad debidamente especializada que se encarga... Yo me vuelvo a preguntar, ¿siempre por el entorno familiar comienza eso? En el tema de los secuestros, la mayoría de los casos tiene que ver... O los conocidos... Generalmente el entorno familiar o el entorno laboral. Son personas que están cerca al entorno ya sea laboral, familiar, social... Que conocen movimientos... Que conocen perfectamente los movimientos, en este caso de las potenciales víctimas, y que conocen al detalle las debilidades de sus movimientos, de la rutina que tiene ahí. Y ahí viene una recomendación que usted puede hacer, buscar a la policía inmediatamente. Bueno, repito, nuestras fortalezas son las estadísticas debidamente sustentadas, documentadas, y particularmente hablando en el tema de extorsión, estamos hablando que en el 2015 hubieron 18 casos de secuestros que fueron al 100% resueltos. ¿Todos resueltos? Todos resueltos. Los 18 casos en el 2015, 100% de resolución, y en el tema de extorsiones aproximadamente 450 casos, y se logró cerca de un 90% de efectividad, y la diferencia de estos casos sigue todavía en investigación. Coronel, ¿la DINASET cuenta con todo el apoyo del Ministerio del Interior? ¿Tienen el apoyo abierto del Ministerio del Interior? 100% ¿El viceministro del mando policial? 100%, como lo dije al inicio de nuestra entrevista, pues, esto fue una... se creó mediante un acuerdo ministerial. El señor Ministro del Interior y mi comandante general apoyan 100% la gestión, en este caso de DINASET, y de la policía en general, y están permanentemente preocupados por nuestra capacitación, por nuestra superación, y producto de ello, pues, estamos considerados como una de las mejores policías de América, ¿no? Al momento, particularmente como DINASET, hemos recibido la capacitación de policías de todo el mundo. Los resultados y las estadísticas que nosotros sostenemos es la carta de presentación que tenemos, estadísticas debidamente sustentadas, debidamente sostenidas, incluso con otras instituciones que tienen que ver dentro de la seguridad. Estamos hablando de que estos datos están corroborados por el Ministerio de Justicia, por Fiscalía, por el Ministerio Coordinador de Seguridad, y repito, por todas las entidades que conforman... ¿Me dijo que nuestra policía está entre las mejores de América? Así es, señor, no lo digo yo. No lo digo yo, eso está aceptado internacionalmente, en un criterio internacional, que nuestra policía está considerada una de las mejores de América. Es más, repito, en base a la capacitación y a la experiencia que tenemos, me atrevo a decir que ya somos escuela para otras policías de América. Ah, qué bien, eso avala el profesionalismo que ustedes le ponen a los trabajos que realizan. Sí, lo repito. Y avala la confianza que tenemos los ciudadanos en nuestra policía. Definitivamente, definitivamente. Bueno, pues me permito hacer un comentario. Tenemos ahorita nosotros la presencia de unos peritos extranjeros aquí en el país, que obviamente para nosotros es una fortaleza. La presencia de ellos lo que va a hacer es avalizar 100% el trabajo profesional. Es decir, no es una molestia. Para nosotros... Es una fortaleza más bien. Para nosotros, al contrario, es una fortaleza, porque lo que hace es avalizar nuestro trabajo y van a ratificar el profesionalismo y sobre todo en el área técnica y científica que se llevó a cabo esta investigación. Correcto. Coronel, quiero finalizar esta entrevista pidiéndole para que usted a nuestro público le dé un mensaje de confianza en nuestra policía. Mire, me acabo de enterar, y le digo a lo mejor por ignorancia, porque no me he preocupado, por investigar, que nuestra policía está entre las tres mejores de América, ¿no? Señor, sí. Eso es lo que usted me acaba de decir. Lo acabo de ratificar. Eso, pues, enorgullece a nosotros los ecuatorianos. Definitivamente. Y, lógicamente, como digo, fortalece esa confianza que debemos tener con nuestra institución, ¿no? Definitivamente el hecho de que nosotros ahora, repito, seamos considerados como una de las mejores policías de América. Internamente somos una institución que ha ganado mucha creibilidad, mucho respeto. Particularmente la BINASET, con los trabajos que ha realizado, se ha ganado un prestigio y un reconocimiento por parte de la ciudadanía. Y eso es, obviamente, pues, que a nosotros, como BINASET, como policía, como parte del Estado, nos llena a nosotros de mucho orgullo. Tenemos que resaltar que si no tuviesen el apoyo que tienen de parte del señor Ministro del Interior y de parte, lógicamente, del Gobierno Nacional, no habría estos resultados. No, repito, eso fue fundamental, obviamente, porque el apoyo ha sido el 100% y de manera permanente. Y de manera permanente, repito, a nuestra superación, a nuestro fortalecimiento como institución. Y quiero, pues, finalizar justamente diciendo, pues, que confíen en nosotros como policía. Y resaltando, sobre todo, cuáles son los tres principios fundamentales de esta dirección. Arco, la identificación, en este caso, de los autores de alguna muerte violenta, la localización de cualquier persona desaparecida, y el rescate 100% confiado de cualquier persona que haya sido sujeta a algún delito de secuestro. Coronel, muchísimas gracias por la amabilidad de habernos visitado y caer a la puerta abierta para una nueva oportunidad para hablar, pues, más extensamente del trabajo que realiza este cuerpo especializado. Gracias a usted por la oportunidad. Coronel Víctor Arauz, director nacional de la DINASED de la Policía Nacional. Vamos ahora a esta información. Un incendio se registró en un inmueble ubicado en el centro de Guayaquil. No hubo víctimas que lamentar, pero sí daños materiales. Los afectados solicitan ayuda porque perdieron sus pertenencias en el siniestro. Veamos. Las llamas y el humo que salían por esta ventana pusieron en alerta a los habitantes de Julián Coronel y García Moreno, en Guayaquil. El fuego se originó en un departamento de la planta alta de este inmueble, al parecer en las conexiones del aire acondicionado. Parece que hubo un cortocircuito y eso es lo único que hacía, amigo, porque tuvimos que salir corriendo. No hubo tiempo para nada. Se incendió de manera rápida, tuvimos que salir, no tuvimos tiempo a nada. Quienes viven en las casas y edificios aledaños también salieron a la calle para ponerse a buen recaudo, pues el incendio amenazaba con expandirse. Lo primero que hice fue desconectar los tanques de gas y bajar corriendo, porque de todas maneras de lado de acá tengo a mis amigos, entonces bajar a ver qué se podía hacer. Nos cogió a todos por sorpresa. Ya cuando nos dimos cuenta, las llamas ya habían consumido gran parte de la casa y estaban contaminándose las casas de al lado. Con varias unidades que arribaron al punto, el cuerpo de bomberos pudo controlar y evitar que las llamas se propaguen. Había un olor muy fuerte en el ambiente, entonces se entró con mucho cuidado, porque podía haber alguna explosión. Pensábamos que podía ser gas o algún químico en el interior, pero había un olor muy fuerte en el interior. Las causas son desconocidas. Estamos ahorita terminando de hacer la ventilación y el enfriamiento de toda la estructura. Simplemente son daños materiales. No tenemos reportes de personas heridas. El fuego dejó destrozos en un 75% de todo el inmueble. Informó Marcela Maquilón. Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en la intersección de las calles Jorge Jara Grau y Rosa Campuzano, sector industrial del norte de Guayaquil. Quienes observaron el choque e indicaron que uno de los conductores iba a exceso de velocidad y respetó el disco pare y colisionó contra otro automotor. No se registraron personas heridas tras el percance vial. Personal de la ATM acudió al sitio y tras notificar a los conductores ordenó el retiro de los automóviles al centro de retención vehicular de la Comisión de Tránsito del Ecuador, puesto que los daños superaban los dos salarios básicos unificados. Y bien, cambiamos de tema, algunos barrios del Cantón Milagro en la provincia del Guayas continúan inundados tras las fuertes e intensas lluvias del fin de semana pasado. Los afectados claman por ayuda, sobre todo ayuda médica. Justo en el mes de su aniversario, el barrio Las Pozas debió celebrar con el agua hasta el cuello. Me pasaron unos dos metros, metro y medio, metro setenta, metro ochenta. En el suelo, unos dos metros. Siguiera. Sí, todo hasta adentro. Nosotros sacamos unas cosas para vestir, vamos. Nos sacaron el cuerpo bombero con los gotos. La lluvia que cayó el pasado 3 de marzo, aseguran que fue una de las más fuertes de los últimos años. A esa hora tratamos de ver como si ahí bajaba el agua cuando ya al piso ya fue alzándose ya, subiéndole. Tuvimos que salir como quiera antes de que se caigan los puestos. El año pasado no, se llenó hasta por aquí nomás, ahí sí podíamos salir, pero este año ya se llenó hasta arriba la casa. Usted ve que mi casa es bien alta. Esto empezó el día jueves, la evacuación. Claro que tuvimos apoyo de los bomberos, de los militares. La presencia del líquido ha hecho honor a su nombre, pero a los moradores trajo pérdidas y más de un dolor de cabeza. Desde el día viernes de cuanta comienzan los pies. Producto de la inundación. Sí, de las lluvias, de aguas azules y las piedritas esas que se meten los zapatos, entonces le va haciendo hueco, hueco. Me la va con agua tibia, todas las noches, pero igual. Todos los pies tengo afectados. Aquí apoyándole a la vecina, apoyándole a sacar sus cositas, las últimas que ya le queda de ella. Ese tubo le ha servido a toda la comunidad. A todas las comunidades yo les he apoyado sacándole las cosas. Esto no nos dieron, nosotros comprábamos el tubo para andar aquí, ahí nos sirvió para sacar las cosas. Como podemos apreciar, la mayoría de viviendas en este sector están desocupadas. Sus habitantes debieron abandonarlas momentáneamente, a la espera de que las aguas puedan volver a bajar y retornar hasta sus viviendas, porque al interior de ellas aún continúan sus enseres, lo que les preocupa mucho poderlos perder. Por acá estamos así, todos ahí, una sola ahí, estrecho, pero ahí estamos porque no podemos ya dormir aquí. Solo mi bisabuelo y mi hermano, y ahí igual nosotros nos quedamos porque no... Después los ladrones se llevan todos. Yo estoy pasando en mi casita mismo, yo no me he ido. Si me pierden mis cosas aquí, me va a ayudar. Nadie entonces. Estamos sacando los cables para ver si ponemos energía, porque nos cortaron la energía. Hace como seis años más o menos, igual se llenó así. Si no llueve estos días, pues bajarán quizás unos cinco días de pronto, seis días, una semana, una semana. La endeble estructura de caña que servía como puentes peatonales, se dio ante la furia de la temporada, dejando imposibilitados de llegar hasta sus viviendas. Sí, mi casa es la que está hallada al fondo, hundida ahí. ¿Cómo hace para llegar hasta su casa? No puedo llegar, ni podemos sacar nada, ahí está todo perdido, y ahí abajo. ¿Y su casa quedó completamente hundida? Hundida, colchones, todos están ahí, la mía y la de mi hijo. El barrio Bellavista es otro de los puntos donde el agua ingresó sin pedir permiso. Todos nuestros enseres se mojaron, colchones, no tenemos dónde estar. No les quedó otra alternativa que sacar sus pertenencias en hombros, a la espera que pronto llegue la ayuda requerida. Sí, vamos a ver qué ayuda nos dan, porque para acá adentro ninguna ayuda hemos tenido. Informó José Morales. Bueno, y ahora les informamos que la alcaldesa del cantón Milagro dispuso el traslado de aproximadamente 200 afectados por las inundaciones hasta los albergues. Mientras que miembros de la prefectura del Guayas llegaron con ayuda para los damnificados. Duermen en casas de amigos y familiares, pero cada mañana van en busca de cuidar lo poco que se pueda rescatar. A pegar una pequeña maldeadita, a desinfectar nuestra casa. Que las cosas queden y más vale la salud de uno. La alcaldesa de Milagro ha dispuesto la ejecución inmediata a la ayuda necesaria. 60 personas estamos en el albergue municipal de Las Piñas. Tenemos 25 personas en el albergue temporal en el Colegio José María Velasco Ibarra. El año pasado, en todo el mes de marzo, hubieron 370 milímetros de agua. Y en la actualidad, en menos de una semana, hemos tenido 270 milímetros. Dentro de la respuesta por parte de la autoridad, se estima una futura reubicación a las personas afectadas por la temporada. Es decir, esta administración ha expropiado terrenos en lo cual se va a reubicar a toda la ciudadanía que está en zona de riesgo. El uno hacia la vía kilómetro 26, que está en una zona alta, y el otro está hacia la vía Mariscal Sucre. También en todo lo que es la carretera, ambas están en las carreteras de la ciudad. Aunque no será del todo gratis, se promete que los precios serán asequibles. Se dará a conocer a través de los medios de comunicación de la ciudad cuáles serán los valores y, bueno, sobre todo que sean asequibles para las personas de escasos recursos. Claro, ¿por qué no? Contar que pagar poco a poco, pero la cosa es que estamos en un lugar seco y que nuestros hijos no se vayan a ahogar. Informó José Morales. Y tras una intensa lluvia, dos sectores de la ciudad de Babaoyo se inundaron afectando a más de 60 familias. La falla en la bomba de drenaje complicó la situación. Son aproximadamente 60 familias que en cuestión de horas una pertinaz lluvia dejó inundadas en las ciudadelas Emel Ríos y Luz Marina en Babaoyo. En estos sectores, el agua estaba hasta la cintura en unas calles y a la rodilla en otras. Los afectados culpan de su situación, que no es nueva, a lo bajo del sector y a una falla mecánica en la bomba de drenaje que colocó el municipio. El aguacero comenzó muy fuerte. La bomba primero comenzó a funcionar cuando se vio que ya no abasteció, entonces se abrió por último. Y mírenos ahora las consecuencias de esto. Por lo que ocurrió aquí es un desperfecto del motor y dejó de funcionar como en ahora. Es aquí nomás este sector. El resto de Babaoyo, la ciudad está muy bien. Preocupación e impotencia sienten los habitantes del sector Luz Marina. Sus viviendas están bajo el agua y sus enseres con riesgo de perderse. Vamos a esperar que las autoridades tomen una medida, pero ya para que nos solucionen. Son 10 años que vivimos en esto. Estamos en la parte ya más urbana y tenemos este malestar porque las cantarillas están sumamente bajas. Con el pasar de las horas, el agua empezó a descender. Ya está bajando el caudal y entonces el lodo se va quedando aquí en la casa adentro. Entonces tratamos de ya sacar con el mismo agua, sacar el lodo. Otro hecho registrado durante esta lluvia fue el colapso de una vivienda de caña ubicada en la parroquia El Salto. El cuerpo de bomberos de Babaoyo puso a la familia a buen recaudo, aunque los enseres quedaron en el agua. Viven tres personas, fueron puestas a buen recaudo y no hay víctimas que lamentar de esta incidión. Desde Los Ríos, informó Odep Camacho. Y varias zonas del sur de la provincia de Manaví quedaron anegadas tras dos horas de intensa lluvia. En Jipijapa, algunos habitantes del sector de San Francisco perdieron los techos de sus viviendas y varias hectáreas de cultivo de maíz quedaron bajo el agua. El juez cantonal ahora evalúa los daños. Casas inundadas, cultivos caídos, viviendas sin techos, ríos desbordados y hasta animales muertos fue el resultado de un fuerte aguacero que duró casi dos horas, que soportó la zona sur de Manaví. Varios sectores rurales de la zona resultaron perjudicados tras el fuerte aguacero. Hubo viento, relámpago, trueno, lluvia, barro de la correntada, tumbó maíz, árboles. Esta familia del sitio San Francisco perdió el techo de su vivienda producto del fuerte viento que traía la lluvia. Relámpago y trueno, sí. Y rayos. Es algo que no sé si me puedan ayudar. Así quedaron varias calles que parecían ríos en el centro de Jipijapa donde el río estuvo a punto de desbordarse según los habitantes del sector. Todo ese río, todo eso por ahí ha hecho caer, todas las plantaciones de maíz, sí. Mientras que en el sitio San Francisco, a 7 kilómetros de la comunidad de Zancán, según el reporte del COE cantonal, fueron los más perjudicados con pérdidas de viviendas y cultivos y hasta animales muertos tras el fuerte aguacero. Yo calculo unos 5 mil dólares. Son 10 hectáreas, pues. Cuatro con el banco de fomento y seis con el esfuerzo propio mío. Se estuvo pendiente de las emergencias que se presentaron. Según las autoridades, en las próximas horas evaluarán los daños causados por la lluvia que esta vez vino acompañada con truenos y relámpagos que mantuvo en alerta a los habitantes de este sector. Zancán, todo fue una tristeza de esto del viento, de los truenos, los rayos. Desde la provincia de Manaví, informó Johnny Armendariz. Las cámaras de seguridad de un edificio captaron una acción delictiva. Conozca dónde y cómo los ladrones actúan en el robo a un ciudadano que aparentemente en estado etílico ya había quedado dormido en la calle. Más adelante, esta y otras informaciones para ustedes. Una mujer embarazada dio a luz en la calle cerca de una entidad bancaria. Entérese en qué ciudad sucedió y quiénes le ayudaron en el parto. Ella y su bebé fueron trasladadas hacia un hospital donde recibieron atención oportuna. Todos tenemos cicatrices imposibles de borrar. Estaba ya embarazada y él me pegó. Él me decía que yo no valía la pena. Pero que nos hacen más fuertes. No lo voy a perdonar y que todo el peso de la ley quede hacia él. Conocerás historias impactantes, pero reales. Que mis tres hijos vieron con que me estaba matando. A la primera señal de maltrato, poner punto final. Las cámaras de seguridad instaladas en un edificio captaron una acción delictiva. Conozca dónde y cómo un ladrón le robó a una persona aparentemente ebria que estaba dormida en una vereda. Amigos televidentes, gracias por seguir en nuestra sintonía. Y a continuación les damos nuestros números telefónicos y el correo electrónico para que se contacten con nosotros. Bueno, nos contactamos inmediatamente con Enrique Muñoz Roselera desde un sitio de la parada de la Metrovía sobre la campaña... Que no te toque. Que no te toque. Enrique, nuevamente contigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hugo Roselena. Fíjate que yo estaba aquí un poco viendo el material que se está en este momento repartiendo a las personas de la estación de la... Aquí de la Metrovía en la terminal Río Daule. Es un material que se da informativo para que las... Para que, perdón, para que las personas... Perdón. Puedan conocer un poco más acerca de esta campaña. Para que no te toque, esta que lleva adelante la Fundación Metrovía por una iniciativa de la SPOL en la que participan también el CEPAM, la Fundación María Huare y la Policía Nacional. Esto va encaminado para que las mujeres principalmente, mujeres, señoritas, no sean objeto de cualquier tipo de abuso o de hecho morboso, si podemos decirlo así, que esto se denuncie. Es un material bastante gráfico y explicativo. Me ha gustado mucho. A ver si me dan unos minutitos para mostrarlo. A ver, quédate un ratito, Javier. Miren, es este que tiene adentro algo muy gráfico que simula un caso de supuesto acoso. Abajo dice que el artículo 170 del COIP, obviamente, sobre el abuso sexual. La persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Hay que conocer el artículo 170 del COIP. Pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Acá está el protocolo. Una vez que existe la agresión, se informa al conductor, por supuesto, quien activa el botón de pánico. El acusado es retenido en la estación, es decir, en la próxima parada de la metrovía, y la policía realiza un parte. Eso luego se formaliza la denuncia en la fiscalía. Para eso se requiere que la persona, la víctima, lo denuncie. Incluso también si otra persona es testigo, también participe con este dato. Es parte de los instructivos que se está dando en las estaciones y terminales de la metrovía. Para que todas las personas, las damas, conozcan de sus derechos. Porque ese es un atentado a la integridad básica y más elemental que tienen las señoritas, las damas, las señoras, niños, niñas, personas con discapacidad. Así que, a no permitirlo, es una campaña que me llama mucho la atención. Espero que la ciudadanía responda y que también no lo permita. Esto se va a extender más o menos hasta el mes de diciembre. Se va a evaluar la primera parte de este proyecto. Y luego, se espera también contar con la colaboración de la ciudadanía. Voy a preguntarles a las personas acerca de qué piensan de la campaña que no te toque. Señor, buenos días. ¿Qué le parece este tipo de campañas a usted? Porque, desgraciadamente hay que decirlo, en la metrovía suceden este tipo a veces de desafueros de ciertas personas hacia las damas. Sí, más especialmente he escuchado notas del sur que aparecen en este tipo de actos. Pero, en realidad, está muy bien que se respete a la mujer, como dice el catálogo. Está en un buen día. Si usted lo ve, tiene que denunciarle al conductor. Igualmente. Estamos para ayudar a todas las damas. Especialmente como el día de ayer. Claro que sí. Porque, algo que me gustaba mucho. Muchas gracias, señor. En uno de los afiches hay una frase que creo que llega muchísimo. Y quiero remitirla. Y si fuera tu hija, tu sobrina, tu hermana, hagámonos esta pregunta. Y si fuera tu hija, tu sobrina, tu hermana, ¿cómo quisiera que los demás actúen? Creo que en esta frase encierra un poco todo lo que va a conllevar la campaña que no te toque. A no permitir este tipo de hechos lascivos hacia las damas, este tipo de abusos. Todas las personas aquí ya tienen su folletito en las manos. Espero que lo revisen una y otra vez. Que lo lleven a su casa, a su lugar de trabajo. Que lo compartan. Que las personas conozcan. Lo voy a repetir. En el artículo 170 del COID sobre el abuso sexual, la persona que en contra de su voluntad ejecute sobre ella un acto de naturaleza sexual, no importa que no exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad desde 3 a 5 años. Esto es un delito. Y hay agravantes. Si son a niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad, la pena puede ser mucho mayor. Señora, buenos días. ¿Recibió su folletito? No todavía. No. Mire, es un folleto informativo para que usted ni nadie se lo regalo. No permita que nadie cometa un acto lascivo contra las mujeres, contra niñas y adolescentes. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Usted lo ha visto? ¿Ha sido víctima? No, no he sido víctima, pero sí he escuchado y he visto. Si usted ve algo de esto, denúncelo. Aquí está el protocolo. Tiene que avisarle al conductor para que se avise a la policía. No hay que permitirlos. Así es, gracias. Muchísimas gracias. Sí, porque justo todos tenemos que colaborar en esta campaña. Es una iniciativa que tuvo la SPOL y que se la dio a conocer a la Fundación Metrovía, colaborando con varios colectivos sociales, Mariahuare, la Fundación Mariahuare y el CEPAM. La Policía Nacional también tiene conocimiento. El protocolo, como ya lo dije, es que eso se denuncia en el vehículo articulado de la Metrovía. En el trayecto entre parada y parada, ya para que la siguiente, ya esté la policía y pueda agarrar a esta persona al sospechoso. Pero se requiere la denuncia. Hugo Roselena, para que esta campaña pueda llegar mucho más y se sancione. Desgraciadamente, a estas personas que tienen este tipo de desatinos, malos comportamientos, malas crianzas desde sus hogares, o ciertas desviaciones también, puede ser, para que esto se vaya eliminando, corrigiendo. No hay que permitirlo bajo ningún concepto. No solamente contra uno, sino también, si uno es testigo, hay que denunciarlo también, Hugo. Exacto. La persona que ve tiene que hablar, pues no puede quedarse callada. Esa es otra parte de la cultura, que en ocasiones somos testigos de algo que está sucediendo. Y no hacemos nada. Y miramos para el otro lado, según dicen, para no comprometerse. Pero, mira que tú acabas de hacer una pregunta que está, parece, en el folleto que te entregaron, Enrique, ¿no? Si fuera tu hija... Está en uno de los afines, sí. Ajá, y si fuera tu hija... Ahí sí, de ley va a querer comprometerse, ¿no? Si fuera tu hermana... Va a querer involucrarse. Si fuera tu tía, si fuera tu nieta, ahí sí. Es decir, ¿te gustaría que alguien... Ahí hacemos la pregunta, y que nadie vio nada, y que nadie dijo nada. Ah, correcto, correcto. Porque te gustaría que resulta que a tu hija, un patán por ahí, la está toqueteando, o le está faltando el respeto. Y el otro mira para otro lado. ¿Te gustaría que se quede callado y que diga, yo no he visto, o que evite afrontar la situación, nadie vio nada, como tú dices? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Si no te gusta lo uno, sí te gusta lo otro. Ver que están ofendiendo, agraviando a otra persona, a una dama, toqueteándola, o algún morboso de esto, un enfermo de esto, y hacerte como que no has visto. Hugo, ¿no sería más bien que una persona que observe ese tipo de cosas, de aberraciones, se convertiría hasta como un cómplice? Porque está viendo, está viendo, y no hace nada. Quien está asistiendo... Recordemos, recordemos cuando, meses atrás, una persona cometió un acto de autosatisfacción en un bus, con uno de estos articulados de la metrovía, y que nadie, me sorprende que gente vio que hizo todo eso. Oye, yo creo que, me disculpan los que van a escuchar esto, pero creo que me saco el zapato, y creo que le caigo encima. Y le pongo un zapatazo, y de mujer también, pues Enrique, se puede sacar el zapato, o darle su carterazo. Yo recuerdo que un artista muy conocido... Yo no entiendo cómo van a permitir eso. Acuérdate, ¿te acuerdas, Enrique, que un artista muy conocido fue a dar a la cárcel, porque iba en un avión? Ah, claro, en un avión también se quiso autosatisfacción. Un artista puertorriqueño, claro, no voy a dar el nombre, por supuesto, pero muy conocido, por cierto, merenguero, y fue a dar a la cárcel, pues. Porque ahí sí lo cogieron, pues. Porque la política es otra, y porque además la cultura es otra. La gente que vio enseguida llevó a la zapata, porque era un avión. Acá, ¿por qué no podemos decirle al conductor, conductor, toque el botón o apriete el botón para que nos espere la policía que este patán está faltando de respeto a esta señora o a esta señorita? ¿Por qué no? A ver. Porque, insisto, no es nuestra madre, no es nuestra hija, no es nuestra hermana, no es nuestra esposa, no es familiar nuestro. Pero si fuese, sí me gustaría que el otro denunciara. ¿Y por qué yo no lo hago? Además, porque todos cogemos medios de transporte. En cualquier momento a cualquier persona le podría pasar, Dios no quiere, entonces hay que actuar. Yo ratifico, esta campaña, Enrique, ojalá se extendiera a toda la transportación pública, a toda, con el control policial indicado. Gracias, Enrique, por la información brindada. Vamos con esto ahora. Buenos días. Gracias, Enrique. En Puyo, provincia de la casa. Sí, no, no, vamos con esto de aquí. Sí, primero vamos con esto de aquí, por favor. Como cantones como La Troncal, Durán y El Triunfo fueron los lugares en los que la Policía Nacional y El JIR y la Fiscalía realizaron varios allanamientos. Así es, y esto fue a diferentes viviendas. El objetivo era detener a personas involucradas en bandas delictivas. Veamos esta información. Veamos. Esta madrugada, varias viviendas fueron allanadas y se detuvo a siete personas durante un operativo simultáneo que realizaron los agentes de la Policía Nacional en coordinación con el Grupo de Intervención y Rescate, GIR y la Fiscalía. Se presume que los detenidos serían parte de una banda delictiva dedicada al sicariato y al expendio de microtráfico, donde al parecer el líder de la banda, alias Junior, daba indicaciones desde el interior del centro carcelario donde se encuentra detenido. Los operativos se realizaron en La Troncal, provincia del Cañar, en El Cantón Durán y en El Triunfo, provincia del Guayas. Los aprendidos fueron trasladados ante las autoridades judiciales, donde se les realizará la audiencia de formulación de cargos. Dentro de las evidencias se encontraron dos armas de fuego, una motocicleta y droga. Bueno, y en Puyo, provincia de Pastaza, una mujer embarazada de la comunidad indígena Kichwa dio a luz en la calle cerca de una entidad bancaria. Personas que estaban en el lugar la ayudaron en el parto. Luego fue trasladada junto a su niña que había nacido a un hospital en el que recibieron ambas la atención oportuna. Mientras estaba haciendo cola, esperando la apertura del Banco Nacional de Fomento, en Puyo, en Pastaza, una mujer indígena Kichwa dio a luz una niña sobre una vereda, al pie de la institución financiera, en medio del asombro de quienes se encontraban junto a Elia y las personas que transitaban por el céntrico sector. Se trata de Lisa Molina, de 42 años, quien salió muy de madrugada de Canelos, donde vive, a cobrar el bono de desarrollo humano. Dijo que ese día se despertó ya con ciertos dolores, que anunciaban que muy pronto tendría que dar a luz. Sí, pero en la casa se doliera un poco nomás. Mientras permanecía en la cola, los dolores se repetían más a menudo y con mayor intensidad. Cuando le llegó la hora, apenas tuvieron tiempo para acomodarla. Y tendida sobre una vereda, se dio el alumbramiento con ayuda de varias personas. Vamos al hospital, dijo. Yo pensé para venir, llamaron, llamaron, no, venieron rapidito esa policía. Luego llegó una ambulancia del cuerpo de bomberos con los paramédicos, quienes la asistieron para trasladarla al área de emergencias del Hospital General Puyo, donde fue internada. En peso, porte, con signos vitales estables, igual, con llanto fuerte, sin ninguna complicación. Ahora está en la sala 118 junto a la niña. Es su sexto hijo. Dice sentirse bien, aunque el hecho, que le tocó vivir frente a gran cantidad de personas extrañas, le causó recelo. Fue una experiencia única la que enfrentó. Su esposo está en su comunidad, en Canelos. Fue a cazar aves de monte para su dieta. Así un día se va, se va a traer perdiz, así, así como es, paulquil. Dice que a sus otros cinco hijos le estuvo en casa, nunca en un hospital. Es parte de su cultura ancestral. Hoy anhela que le den de alta y regresar a su hogar, que allí se siente mucho más cómoda. Informó Gustavo Cobo. Las cámaras de seguridad instaladas en un edificio captaron una acción delictiva. Conozca dónde y cómo un antisocial le robó a una persona aparentemente ebria que estaba dormida en una vereda. Interagua informa que desde las nueve de la mañana del próximo jueves hasta las ocho de la mañana del viernes once de marzo, el sector norte de la ciudad, en la vía a la costa, estará sin suministro de agua potable. Los sectores afectados son los siguientes. Interagua recomienda tomar las previsiones del caso. Las cámaras de seguridad instaladas en un edificio captaron una acción delictiva. Conozca dónde y cómo el ladrón le robó a una persona aparentemente ebria que estaba dormida en una vereda. Bueno, estamos de regreso para continuar con la información. Mucha atención, padres de familia, mucha atención. Si a ustedes les preocupa el uso que sus hijos le dan al internet, vea el siguiente reportaje. Donde expertos nos explican cómo monitorear y controlar las actividades de sus hijos en la web. Mucha atención. Veamos. Son innumerables los contenidos peligrosos o no aptos para niños que se pueden encontrar en internet. A través de redes sociales, portales o sitios web, los chicos están expuestos a todo. Para ello, este experto en temas informáticos recomienda a los padres de familia los softwares de control parental. Generalmente existe versión para el PC, versión para el celular. De manera tal que la navegación que tenga esta persona, el adolescente, uno puede ver lo que navega, lo que consulta, lo que ve e incluso lo que escribe en redes sociales. Algunos se pueden bajar de manera gratuita, otros tienen un costo. Estos softwares están oscilando entre 30 y 40 dólares. Si un padre de pronto tiene la facilidad de poner internet en la casa al niño, de ponerle un teléfono costoso, estos nuevos que hay, smartphones, un PC probablemente tendrá como para protegerlo. Porque esto realmente es una acción de protección. Explica también que en Facebook, por ejemplo, existen filtros para restringir las solicitudes de amistad, así como para monitorear el historial de actividades online. Incluso, por ejemplo, sin comprar software hay forma de poder hacerlo, forma gratuita. Por ejemplo, en Windows, que todas las computadoras que han instalado ese sistema operativo, se le puede decir al niño, puede usted usar la computadora en el tiempo que yo no estoy en la casa, pero los programas de trabajo para hacer las tareas. Word, Excel, se me ocurre PowerPoint y nada más. Pero más allá de estos controles, está la comunicación y confianza que debe haber entre padres e hijos. Enfatiza esta psicóloga y orientadora familiar. Desde pequeño tienen los padres que tener el diálogo. Lamentablemente en este tiempo se está perdiendo. Se está perdiendo la comunicación de familia por las diferentes situaciones que ahora tanto padre y madre trabajan y están con tiempo justo como para poder no más atender un poco. Algo poco hacía a los chicos, pero ese poquito tiene que saberlo explotar. Es deber de los padres estar muy pendientes de sus hijos. Verificar el uso positivo e instructivo de todas estas herramientas tecnológicas. Informó Marcela Maquilón. Vamos a otra información. Los casos de Zika se incrementaron ligeramente en Guayaquil. Esta información fue confirmada por una epidemióloga del Ministerio de Salud. Sin embargo, el plan de prevención ejecutado por esta temporada de lluvias ha permitido que no se incrementen de manera excesiva el número de contagiados con el virus. Hasta el Centro de Salud de Sociovivienda acudieron algunos pacientes con síntomas febriles. Estoy con fuerte dolor de los huesos y me duele la cabeza y tengo fiebre. Malestar al cuerpo. Como hoy día tenía bastante fiebre y no mañana, vine acá. La sugerencia que siempre hace el Ministerio de Salud es no automedicarse y acudir al médico para el diagnóstico oportuno de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. La diferencia entre ellas es, por ejemplo, en el tema Zika, la conjuntivitis. No es una conjuntivitis que no tiene secreción, es decir, para la comunidad no hay lagañas. Hay fiebre no tan elevada, de menos de 38.5 grados centígrados. Sobre cómo ha evolucionado esta enfermedad en Guayaquil. Actualmente se está viendo que hay un incremento ligero de casos en menor cantidad, no es algo muy marcado. Y esto generalmente se puede deber a toda la gestión que se ha hecho por el tema del fenómeno del niño. Además, por el tema de la estación lluviosa. Como medida de prevención, brigadas de salud realizan controles vectoriales. Hacen eliminación de criaderos, hacen la batización, las fumigaciones cuando se trata de lo que son los mosquitos adultos. Y esto prácticamente ha dado resultados, es lo que se está viendo porque no hay un incremento marcado, un incremento muy grande de casos de Zika. Y recomendaciones a la ciudadanía. Fumigar, utilizar todo, o sea, darles todas las medidas a los pacientes para no contagiar a otros porque el vector está circulando en todos lados. Y el Ministerio de Salud Pública impulsa una campaña de vacunación canina y felina en todo el país. El objetivo es evitar que el virus de la rabia ataque a las mascotas y por consiguiente afectar mortalmente a los seres humanos. Las dosis estarán disponibles hasta el próximo mes de mayo. Si bien el Ecuador es un país libre de rabia canina y felina, sus vecinos Colombia y Perú tienen en sus territorios la circulación del virus que puede causar la muerte en humanos. Por ello, el Ministerio de Salud Pública mantiene la campaña anual de vacunación para perros y gatos de forma gratuita. En el Centro de Salud de Desauce Estrés en Guayaquil, por ejemplo, se aplicaron las dosis. El pequeño Odi fue el primero en llegar. ¿Trajo a su amiguito? Así es, para cuidarlo y ver que esté bueno de salud. ¿Cuántos años tiene? Dos años. ¿Qué significa este animalito para su familia? Ah, es el corazón de la casa. ¿Y por eso hay que cuidarlo? Así es, fue su madrugada para que esté buenizando con la vacuna. Lo protege. A partir de dos meses de edad se vacuna al perro y al gato. Entonces aquí estamos desde las siete y media hasta las tres y media de la tarde. Se prevé vacunar a cerca de 2.2 millones de mascotas en todo el territorio nacional. Las dosis se aplican anualmente y se entregan carnets de control para el dueño del animal. ¿Cómo se ha enterado la campaña? En antes que viene el centro de salud. Ahí vi que estaban vacunando. Como no había la vacuna, los traje de una vez. Y es totalmente gratuito, a lo mejor. Claro, porque está cara por otro lado, por afuera. Tiene como 15 dólares, 10 dólares. Bueno, los signos de alerta cuando un perrito tiene síntomas de rabia puede ser que sea cohibido. No necesariamente tiene que ser agresivo, ¿no? Puede ser un perrito que busca lugares oscuros donde esconderse porque le afecta la luz, ¿no? Le afecta la luz, le tiene miedo al agua, a las corrientes de aire fuertes. Una mascota con rabia muere. Lastimosamente, si el virus es mortal. Recuerde que las dosis se aplican desde los dos meses de nacidos a perros y gatos que deben estar sanos, tampoco en gestación. La campaña estará vigente hasta el 31 de mayo y requiere la colaboración de todos para evitar la rabia urbana, pero asimismo cuidar a estos pequeños y consentidos integrantes de la familia. Informó Enrique Muñoz. Bueno, volvemos a conversar con Enrique Muñoz. ¿Está listo para darnos más información sobre esta campaña que no te toque? No te toque, ¿no? Enrique, nuevamente contigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hugo Rosalena, volvemos aquí a la terminal Río Daule de Guayaquil. Esta es la que se ubica junto a la terminal terrestre. La campaña que no te toque va a tener una duración de aproximadamente unos cerca de 10 meses para evaluar la primera etapa. Lo que se pretende, lo que se quiere es que sea un programa sostenido en el tiempo y que sea tan arraigado en la comunidad para que no se permita este tipo de posibles abusos hacia las personas. Cada vez que la gente, los usuarios llegan aquí a hacer la cola, uno de los guardias, por ejemplo, que está colaborando o personal de la Fundación Metrovía, entregan este instructivo. Que no hay que votarlo, hay que revisarlo, hay que leerlo, hay que aprender un poco lo que dice aquí y que claro se ponga en práctica. Que se evite que exista cualquier tipo de acoso sexual, abuso sexual o que eso pueda incluso afectar a alguien de nuestro entorno, de nuestra familia. Encontramos que las personas aquí que se están dirigiendo ya, esta es la que va al centro, sí. El articulado, sí, que va al centro, uno de los que va al centro. Bueno, encontramos que ahorita sí están ordenados, bueno, bueno, ahí vienen las personas, eso, que no hacen cola. Claro, obviamente, eso sí, hay que hacer también otra campaña para eso. Desafortunadamente tenemos que hacer tantas campañas, ahí está. Tantas, no solamente por el posible, para evitar el acoso, el posible acoso sexual o abuso sexual en las unidades, sino también para que las personas puedan respetar la cola, la fila y que se ingrese ordenadamente. Eso ya le pido, por favor, a otro colectivo social, otra universidad, para que también prepare otro proyectito de ese estilo. Esta es la campaña, que no te toque, la realizó por gestión de la SPOL, la SPOL y que la compartió con otros colectivos sociales. En esta ocasión se sumaron CEPAM y también la Fundación María Aguare, también, obviamente, el municipio de Guayaquil y la Policía Nacional. Usted va a recibir estos folletitos en cada una de las estaciones de la Metrovía, las paradas también, en Guayaquil, en donde usted va a encontrar, aquí está, un poco más gráfico, cada uno, el caso que se podría presentar, el tipo de abuso o de acoso, que podría no solamente usted ser víctima, sino también presenciar. Aquí también se dice, y lo quiero recalcar, el artículo 170 sobre el abuso sexual, eso está en el COIP, el Código Orgánico Integral Penal. La persona que en contra de su voluntad o de la voluntad de otra, ejecute un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Así que el borboso, que posiblemente quiera afectar a alguna damita, una señorita, señora, niño o niña, persona con discapacidad de los buses, podría ir incluso hasta cinco años detenido, Hugo Rosalena, y con agravantes, si es persona con discapacidad o persona vulnerable, es decir, niños o niñas. Muy bien. Excelente ese programa que han preparado los jóvenes de la universidad, y que, como tú bien lo dijiste, otra universidad que prepare otro proyecto del mismo nivel, pero ya para otro servicio urbano de transportación, para que se sepa, se conozca, se difunda, ¿cuál va a ser la suerte que van a correr los morbosos, los enfermos, que se suben a propósitos a veces, a veces, Rosalena, Enrique, a veces se suben a propósitos, no tienen nada que hacer, van a vagar, a dar vueltas por la metrovía, a buscar cómo morbosear, cómo fastidiar, cómo faltarle el respeto a las damas. Y qué bueno que Enrique haya leído nuevamente eso, porque eso es lo que justamente nos explicaban ayer, que hay personas que creen que un abuso sexual es la violación en sí. Solamente la violación. Como tú decías, ahí está explicado, ¿no? Sin penetración inclusive, claro, es lo que dice el artículo. No tiene que haber penetración para que sea un delito sexual. Eso que quede claro. La señora, creo que quiere hablar contigo, la señora. ¿La señora que está contigo? Ya, espérame un ratito, creo que me quiere dar un caso, por eso ahorita, ya mismito la atiendo. Algo que quería acotar es, por si acaso, si estas personas tienen algún tipo de desviación o este tipo de conducta, busque ayuda profesional para que de pronto lo puedan ayudar. Quizás es alguna desviación que necesite algún tipo de tratamiento y bueno, puede salir adelante. Hay dos cosas, Enrique. O busca ayuda profesional de un psiquiatra, de un psicólogo, o busca los sitios adecuados que existen en la ciudad, ¿no? Uno está en Gómez Rendón y los hay otros por otros lados. O sea, tú así, va preso. Así es, o si busca acá, va a la cárcel. Muy bien, Enrique, gracias. Gracias. Gracias por toda la información brillada. Un abrazo, gracias. Buenos días. Vamos y regresamos. Volvemos. Siempre pensando solamente en su... Y nuestra nota intercultural nos traslada hasta Atuntaki, en la provincia de Ibabura, donde podrá conocer por qué es conocida en la actualidad como la capital de la moda ecuatoriana. El lugar está con... cuenta con una tradición textil que data desde el año 1920 y también muestra bellas artesanías como parte de sus atractivos. Veamos. Conozcamos. Bienvenidos a Atuntaki, un hermoso destino ubicado en la provincia de Ibabura, cuyo nombre, según el padre Juan de Velasco, viene de los vocablos Atun, que significa gran, y Taki, que significa tambor. Y se debería, según los cronistas, a que aquí reposaban los tambores para la guerra o porque este lugar era una de las mejores fortalezas militares de Ibabura. Ahora es conocido por su riqueza cultural, textil y artesanal. Atuntaki es muy conocido porque es textil, es el centro de la moda, podríamos decir. Este de aquí viene mucha gente de extranjera, todo eso, porque la calidad de la ropa que hacemos aquí es súper buena. Muestra de su poderío en la industria de las telas está la fábrica textil Ibabura, la cual data de los años 20 y conserva maquinaria traída desde Alemania e Inglaterra. Esta antigua fábrica de textiles ha sido transformada ahora en un museo que nos cuenta la historia de la fábrica y también de cómo se elaboraban los textiles aquí en Atuntaki. En este recorrido se reviven las tradicionales maneras de hilar, tejer y tinturar las fibras para convertirlas en las mejores telas del país. Estas máquinas cargadoras tienen aspas metálicas que al girar iban retirando las impurezas del algodón, transformándolo en aproximadamente unas cintas de 5 centímetros que se colocaban en estos contenedores. En Atuntaki la industria de la moda sigue en vigencia. Son varias las fábricas que ofertan ropa de calidad y diseño totalmente ecuatoriano. Los modelos, diseños y todo, los sacamos de aquí y es 100% ecuatoriano. Recorrer Atuntaki es pasear por la historia y ver de cerca el gran poderío que se esconde tras las manos trabajadoras de los artesanos ecuatorianos, informó Andrea Valarizo. Interesante, hay que ir por allá. Cuánta belleza en nuestro país realmente a veces preferimos ir a otro lado. Bueno, y le cuento Hugo que se prepara la tercera edición de la Feria Gastronómica Internacional Raíces que se realizará del 21 al 25 de julio en Guayaquil. No, les dije que ya están cerca las fiestas de la ciudad. Conozca cuántas huecas del puerto principal participarán en este reconocido ya, reconocido a nivel internacional, evento culinario. Bueno, y ahí hay las huecas, son en total 31. 31. Yo les doy a conocer cuántas son, 31, imagínense. 31 huecas para ir y degustar la maravilla culinaria de nuestro país también. Qué lindo. Ahí está, qué deliciosos. Ahí me tocó la parte más débil. Ay. O sea, corvinita. Y grandote, ¿eh? ¿Cómo la ves? Oh, yo también. Bueno. Bueno, amigos televidentes. Recuerden que pueden vernos desde cualquier parte del mundo, ¿ah? A través de nuestro sitio web, www.rts.com.es. Gracias, amigo. RTS está más cerca de ti. Bueno, últimas noticias del diario de Quito. Pídalo a su voceador. Gracias por la fiel sintonía, amigos televidentes. Dios mediante, hasta mañana. Hemos concluido. Gracias por acompañarnos. Buenos días.